¡Suscríbete al canal! ¡No se nota por la música! ¡Vosotros sí, yo no! Yo no estoy de vacaciones. Yo lo estaré. Me queda una semana. En mi caso, el mal nunca descansa. El mal nunca descansa. ¿Y vosotros qué os contáis, gentecilla? Eso es. ¿Qué tal todo? Aquí Alnairtel Games. ¿Cómo estáis? No, perdona. Aquí somos un equipo. No es que yo abra. O sea, aquí abre todo el mundo. Aquí abrimos, nos abrimos de todo. Nos abrimos. Hemos llegado a tiempo. Hoy podemos decir que hemos cumplido. Hoy sí, hoy no os podéis quejar. O sea, cumplió con lo prometido. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Venga, contundadme. ¿Qué tenemos en el orden del día? ¿Qué tenemos? Nuestro plan veraniego. Bueno, pues... Vale. A ver, lo que interesaría, supongo, a la gente, lo que más, es lo que hemos dejado en pausa, por decirlo así. Kids on Bikes, gente. Hablamos de Kids on Bikes. Ok. Se va a acabar, no os preocupéis. ¿Vale? Eso como dato importante. No es una de esas campañas que paramos y parece que no, y al final es no. No, no, no. Esta sí. Esta se va a acabar, ¿vale? Sí, es que la idea era haber hecho la última partida antes de las vacaciones, pero es que hubo una serie de circunstancias que nos lo impidieron. Entonces se quedó ahí como... Uy. Pero no os preocupéis, porque le quedan, no sé, cuánto estimamos, dos, tres, cuatro capítulos. Uy. También depende un poco de la movida que se monte Sirio en la cabeza. Claro, no lo sé. Yo calculo que quedarán dos o tres, como mucho. O mucho. A ver, también... Mi mente veía dos, ¿eh? ¿Dos? También depende un poquito también, 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 de cómo llevemos por dentro la campaña grande. Claro, también. Por dentro. Por dentro. A ver, yo como veo las cosas... En el alma interna. Como veo las cosas, a ver, como persona que no está jugando, porque creo que soy el único que no está en... No, Chris tampoco. Chris tampoco. Chris y tú, no os queremos. O sea, pues voy a hacer más spleen aquí. No importa lo que estoy hablando. No, pero... Molaría... O sea, yo por lo que he estado viendo de la campaña y lo que tal, a lo mejor en dos partidas yo creo que se puede. ¿No? No sé yo, ¿eh? Hay cosillas abiertas. Es que depende, o sea, a ver, siempre se puede cerrar todo lo de rápido. Ahora, como queremos que sea súper cinemático, queremos cerrar todos los arcos que se han abierto, todas las tramas. Bien, bien, bien. Hola, Rapa. A mí sí me gustaría, la verdad. Ahí será sirio quien diga, pues no, esto necesita un pozo y necesita pues tres o cinco, yo que sé. Pero vamos, que ya depende de lo que queramos hacer y de cuándo queramos empezar la macro campaña. Que, ¿cuándo la queremos empezar? Lo antes posible. Dice aquí al que sabemos que cuánto falta porque como estamos guionizados, pues por eso lo sabes. Claro, 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 claro. Totalmente. Y bueno, es que llevamos un año preparando el guión de la macro campaña, entendedlo. Entendedlo que cuesta escribir, hay que hacer muchos borradores. Entonces estábamos dándole vueltas. Estamos escribiendo una serie de Netflix prácticamente. Prácticamente, prácticamente, sí. Aparte que nuestra idea también, sin perder el foco también de que sea una campaña interactiva, que sea más reactiva quizá que las otras que hemos hecho anteriormente. A nivel visual sobre todo, ¿no? Que creo que es como, o sea, nosotros estamos acostumbrados, claro, a todo lo que es la parte de audio, las interpretaciones, la música. Incluso por algún lado hemos metido efectos de sonido en campañas, como por ejemplo la de Las Islas del Mañana Tardío. Pero queremos ir un poco más allá, ¿no? Y seguir un poco, pues, experimentando. Y de nuevo, como es nuestro compromiso con este canal, porque, ojo, es que claro, con estas gafas aquí de putero, pues no se me toma muy en serio. Creo que es parte del compromiso de este canal también que, al final, todo lo que nos deis nosotros vamos a darle de vuelta. Entonces, es algo muy importante para nosotros también el ver hasta qué punto podemos daros todo lo posible y todo lo bien que podemos daros algo para que se pueda disfrutar mejor y se pueda disfrutar más, ¿no? Entonces, vamos poquito a poco explorando opciones, mejorando las cosas con las que trabajamos, los sistemas en los que jugamos. Y claro, todo además de la mano de Sirio, que está con nosotros y que él también está muy involucrado en el proyecto y está también como muy interesado, ¿no? En que esa mejora sea real, ¿no? Así que ahora mismo, de la campaña nueva no podemos decir mucho, más que estamos trabajando mucho en ello. Estamos trabajando en ello. ¡Nelson! ¡Oh, Nelson! ¡Ha vuelto! Pero bueno. Muchas gracias por eso. Es que no falla. Es que llega y hace ¡pam! Madre de Dios. Y suelta y se va y desaparece. Nelson, besitos, besitos en el cachete. Dragon Soul, Nartle Games, Urt, Chel, Barbaro. Barbaro, digo yo. ¡Barbaro! Applydeva01 y VicenSR. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Dice aquí Al y que además cada uno tenéis vuestras cosas de adultos aparte. Eso hace mucho. Es que si algo nos frena es eso. Joder, ese es el mayor problema. El adulting está pasando por una época muy adulting, sí. O sea, tened todo claro que si no streameamos más de seguido, si no estamos más activos y demás, es porque, o sea, entended que no somos un streamer. Somos un grupo de seis, siete personas. O sea, que es una locura a veces cuadrar para, ¿sabes? Solo para quedar hoy, esta charla que hemos sacado un poco de tal, ha costado, pues, desde hace dos semanas he planteado una encuesta para ver qué día cuadrar. Cuadró este día y aún así todavía se ha caído gente. Esperad que Nelson se ha suscrito también, ¿eh? Pero bueno. Además de las suscripciones de regalos, ha vuelto a suscribir. Es que lleva 28 meses. Es que creo que es, creo que es, sí, o sea, creo que está en el top tres o el top uno. No sé quién, eso se puede ver. De regalados, sí. Yo creo que ya es máximo inversor en este canal. De regalados, seguro. Pero de que lleve aquí. De regalados, sí. Lleva aquí desde el mes uno. O sea, desde que empezó esto. Yo más, eso, yo más que el hecho de que regale suscripciones y tal, es la fidelidad que muestra. Totalmente. Me flipa. Vamos, es un ejemplo. No solamente él. La gente que está desde hace mucho tiempo, a mí es que me fascina. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Y a todos los que por razones ajenas o lo que sea, no estáis suscritos. No pasa nada. Os damos igualmente todo el cariño del mundo. Exacto. Porque para nosotros, ya os digo, es que es un proyecto súper especial y ver sobre todo actividad, hablando de actividad, ¿hay planes también con el tema Discord? Es que hay muchos planes en general. Hay muchos planes abiertos. Yo voy a plantear una encuesta, ¿vale? Mientras hablamos, seguid hablando de Discord y cositas y demás. Y yo lo suelto a ver, ¿vale? Venga, estupendo. Pues hablamos después entonces de ese tema, ¿no? De tema Discord e interactividad. ¿Interactividad? Correcto. Sí, ¿no? Interactividad. ¿Interactividad se dice así? Sí, 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 sí. Interactividad. Vale, vale. Interactividad. 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 Interconectividad. Perfecto. Sí, compro eso. Y compro vocal. ¿Cuál, cuál, cuál? Interconectividad. Interconectividad. Y locútalo. A todo esto. Interconectividad. ¿En qué parte nos quedamos de Kids on Bites? Yo la última narración que recuerdo es la de la... La de la hija. Habría que refrescar cositas. Me van a sacrificar a nuestro Dios, yo creo. La pobre Nina. Yo tenía que refrescar, la verdad. Yo lo que recuerdo es que venían a por mí en plan... Amidi. Amidi. Me quedé yo en que Oliver las está pasando putas. Pero muy putas. Pero os tratan fatal en la campaña. Sí, bueno. A ver. Niños maltratados. Es que se fue malogrando hacia el terror, hacia... Dejó de ser un misterio y unos críos investigando y tal, a cosas que son chungas. Chungas, chungas. Entonces, si te pones chupar hongos, pues a veces viene de... Claro. Es verdad que se tratan temas bastante duros. ¿Ha habido algún que otro capítulo que yo he acabado un poco... Tocada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entre maltrato infantil, maltrato animal, podríamos decir también. Sí. Ahí... O sea, es cruda. Es una campaña cruda. Cuando nos preguntó quién fue Maldito Master, un creador de contenido que seguramente conozcáis muchas, nos preguntó si... Pero esto fue como al tercer, cuarto capítulo, una cosa así. Nos preguntó, ¿se puede ver con críos de 10 años más o menos? Y Sirio fue como, ah, no, lo recomiendo. Mejor casi que no. O sea, tú la aventura la puedes jugar, pero esta, concretamente esta, no la veas con críos, ¿vale? Es mejor que no. Sí. Pero bueno, eso. Que sepáis que hay un miembro de Yggdrasil en el chat. ¿Quién? Nada, no le conocéis. ¿Quién pasa lista? ¡Pasa lista! Es una amigüedad. Pues a mí me resulta muy guay el que en este tipo de historias se mezcle de todo un poco, ¿no? Que no sea solo tampoco la parte de... Porque hay aventuras en rol que veo que sí se pueden compartir, ¿no? Aún todos los públicos y que tal. No es que abunden en nuestro canal, ¿eh? Porque en nuestro canal, por A o por B siempre se ha jugado quizá campañas un poco más adultas, ¿no? O con diferentes toquecitos, digamos. Supongo que porque es a lo que estamos acostumbrados o por lo que manejamos nosotros, ¿no? Porque no es un tipo de contenido quizá que consumamos. No sé qué opináis. Yo sí que creo que de las que yo he jugado con vosotros sí es como la más adulta, ¿no? O sea, de contenido más crudo. Puede ser. Es probable que sea la más cruda. Yo no, la verdad. O sea... La de Kids on Bikes. La que más... Sí. Yo he jugado partidas más adultas, o sea, muy chungas aquí con... Bueno, la de... Eh, la de vampiro que jugábamos Gabri, Nacho y yo. Bueno, bueno, bueno. Esa estuvo también hard. Y porque no se desarrolló mucho, pero hubo momentos de... A ver, siempre había el alivio cómico. Sí. Pero, joder. Pero en Kids on Bikes también. Ya, ya. Porque intentamos eso, aliviarlo. Intentamos que sea un poco más... A ver, diluirlo un poco. Pero si vamos a saco, si vamos en modo drama, bueno. Muchas gracias, Fantasy and Dragons, por esa raid. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Diego. Puede que sea. No sé si es Diego quien lo gestiona, pero bienvenidas a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Bienvenides. De hecho, viene muy a cuenta esta encuesta que voy a lanzar ahora mismo. Uh, ¿ahora mismo? Ahora mismo. En primicia. Un momento. A ver, que se cuece. Un momento. Un momento. Es que no me deja, no escribe suficiente. Ahora la encuesta es algo rollo, ¿qué color de traje llevo mañana? No escribo lo suficientemente rápido. ¿Os gustan las patatas con jamón o con sabor a queso? ¿Te imaginas? La tortilla, con o sin cebolla. ¿Permito votos adicionales con puntos o no? No, no creo que haga falta. No, no falta. Encuestito, dos minutitos, la lanzo. Venga, pum. Venga. Vale, la pregunta es, ¿os molaría venir a vernos a eventos presenciales? Es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. Yes. Ah, ah, ah. Ya, jajai. ¿Qué es lo que más, ya por curiosidad, qué es lo que más disfrutáis de Kids on Bikes? ¿O de vuestros personajes? Ostras. Uf, no sé. La historia me parece una pasada. La historia está muy buena. La historia está grabando Sirio y entre todos me parece increíble. Y luego, ostras. Hay un poco de masoquismo porque pasarlo mal me mola. A ver. Déjalo ahí, Mel. No desarrollo. No desarrollo. Lo dejamos ahí y que la gente imagine. ¿Qué piensas? Creo que tienes que cerrar la puerta de la mazmorra. Ciérrala, que es que todavía se ve alguna cadena por ahí. No sería yo quien tendría la mazmorra de aquí. Y lo sabes. ¿Por qué me he sentido aludido? No quiero sentirlo. No, no, creo que se refiere a mí, que fui yo quien he ido a decir. Ahora todo el mundo será por aludido. Por algo será. No sé. La verdad es que voy a ver de nuevo. Yo creo que desde que salió el meme de la envergadura no somos los mismos. Hasta luego, Bibi. Adiós, Bibi. Ay, no se fue. Envergadura. Envergadura. Bueno. Vale. Con la pregunta. Ah, sí. ¿Qué disfrutamos del personaje? Pues mi personaje, lo que, no sé, una cosa que más me gusta es... Lo he echado pa'lante, que es. O sea... De valiente, ¿no? Sí. De... O sea, el, no sé, el aplicar esto... A pesar de, de, a pesar de todo lo que está pasando, el, lo que, o sea, el que, el que vaya como un new pa'lante. Es, es algo que no, que no... Bueno, sí que lo suelo hacer con las personas que he jugado, a la hora que lo pienso. Sí que voy bastante, bastante descerebrado. ¿Bibi? Bibi. Me he caído, me he caído, me he caído. ¿Me oís ya? Se golpeó, se golpeó la rodilla. Se la volví ya. Se me, no sé, explotó mi internet. Que finaliza la encuesta. ¿Qué ha pasado? Pues el 100% de los votos es un sí en primera fila. ¡Olé! ¡Olé! Maravilloso. La verdad que estaría chulo. Volver a hacer un presencial estaría genial. Y mira que yo no estuve en el primero. Ya. Sí, sí. Fue una pasada. Con respecto a esto, bueno, ¿queréis acabar el tema anterior? ¿O vamos pivotando de uno a otro? Yo me he perdido. Bibi es que se ha caído. Me he perdido. ¿Qué es lo que más disfrutamos de nuestros personajes? ¿De Kitchen Bikes o de tu personaje? A mí es que a Nina no sé, me gusta mucho. No sé. De los personajes que he creado. Lo voy a poner en un top 3 a lo mejor de personajes. Más que Luelia. Es que Luelia molaba mucho, tío. Además estaba pensando, digo, está ahí con Luelia. Y también me gustó, aunque esa obviamente no la creé yo porque ya venía predefinida. Pero bueno, la de las islas estuvo muy guay también. Sí, ni nada. Ni nada. Ni nada lo que pasa es que ya como nos dieron unas fichas donde ya había unas bases de personaje. Pero luego la llevamos a nuestro terreno también. Sí, pero como que no salió por completo de mi cabeza, digamos, de mí. Tanto como a lo mejor Luelia o a lo mejor Nina. Pues fíjate que yo cuando hice en la de Islas a Hawkins, como que sentí como que yo me llevaba al personaje. Entonces sí que sentí más mío al personaje que el que estuviese hecho. Y fíjate. O sea, no sé, en mi caso personal, porque yo también me lo llevé un poco a, bueno, esto voy a cogerlo como una anotación y voy a llevármelo por donde vea conveniente. Siguiendo todavía lo que era el personaje, sin salirse un poco de eso. Y no sé, a mí es que no sé, me gustó mucho tu interpretación de Minara porque sí que tendías a ser como el equilibrio un poco, ¿no? De todo y el punto central, que era un poco, creo que la parte de la historia, ¿no? Y molaba cómo cogías esa batuta y ese rol a toda la historia con Connor también, con, no sé, los elementos que se fueron presentando. Me moló mucho. Yo no me he ido a la cuestión. Voy, ¿eh? A ver, te respondo. Estoy pasando el enlace de la lista de reproducción de Islas de la Mañana Tardilla de YouTube, ¿vale? En nuestro canal. Sí. Para que la gente pueda sepa de lo que estamos hablando y si la que te hace verla, si no la has visto. ¿Puedes resumirme la pregunta? Sí, la pregunta venía a ser el que, ¿qué es lo que más disfrutabas de tu personaje? ¿De Connor? No, en este caso hablábamos de Kids on Bikes. Ah, no, eso ya respondía antes. O sea, que me voy como un ñu pa'lante y eso me gustaba, pero me di cuenta que lo hago con muchos personajes. Dice aquí que vaya final el de Islas, es que fue un finalazo. No hagáis spoiler, que igual hay alguien en el chat que no sabe de qué estamos hablando. O sea, que... Tenéis ahí el enlace por si queréis guardároslo y así tenéis también... Lo de Islas sí quedaría pa' serie de Netflix, ¿eh? O sea... Totalmente. O sea, el... Ostras, tal cual, ¿eh? Tal cual. De verdad, o sea, eso... Un poco masticadito y cerrando bien alguna que otra trama, ¿sabes? O sea, ahí ahora ya estamos... Bien desarrollados y alguna cosa... Estamos hablando ya de guionizar algo para llevarlo a serie, ¿no? Si tuviéramos que llevarlo al formato audiovisual de serie, cerrando alguna que otra trama, está muy guay. Porque tiene todos los componentes para algo fantástico. O sea, podría funcionar muy bestia. O sea, estaría muy... Sí. Pero, el parné. No hay parné. Y sin parné, no... Financiennos estudios coreanos de anime. Financiennos. Concretamente coreanos. Oye, pues es que ahora todos lo hacen en Corea, prácticamente. Mientras... ¿No le hicieron al Rubius una serie en Corea? Pues que no le hagan a nosotros también, ¿no? ¿Fue en Corea? Y la cancelaron. En Corea, sí. Pues es que cómo no la van a cancelar, si es que aquello no tiene ni pies ni cabeza. Ah, pues tan mal no estaba, ¿eh? Oye, a ver, estaba entretenida... A ver, estaba entretenida, pero era una cosa para el Rubius, ¿sabes? Era una cosa para él. Era muy de nicho, ¿no? Era muy de nicho y... Sí. Es que era para él, con sus bromas... El doblaje era top. Salvo él, el doblaje era top. Salvo él y Mangel. Y Mangel, cierto. Estaba Joel Mulas. Estaba gente muy top. No habráis el melón de las celebrities, por favor. No lo habráis. No, pero a ver, yo entiendo que si haces un personaje que eres tú, y Mangel lo hace también tal, por su cuenta, es que es normal que lo doblen. Sí, yo al principio lo demonizaba, pero luego con el tiempo lo he entendido. Es más que entendible y, bueno, bravo también por meterse a ellos en el trabajo y el entresijo de lo que es interpretar, porque no es fácil. O sea, no es para nada fácil. No lo es. Y es lo que se dieron cuenta, ¿eh? De ello. Creo que algún comentario hicieron de que... Era mucho más complejo de lo que se pensaba, que no es llegar delante de la tril y... O sea, es mucho. No solo es la técnica de la sincronía, sino es todo. No como le pasó a los de Memorias de Idun. Ya ves. Ya ese dolió, ¿eh? Ese fue a doler. Pero a mí lo que me hizo gracia es que como que prácticamente todos lo que lo hacían mal, como que se retiraron a un lado y no dijeron nada, y uno en concreto se puso como súper a la defensiva, rollo. Es que yo no estoy haciendo doblaje en Lekirtas. Fue Carlos Cuevas, creo. Sí. Dice, yo es que no estoy haciendo doblaje, yo es que estoy haciendo otra cosa. Porque es que como estoy tan contaminado, pues lo le dices con un señor, por favor. Un señor, por favor. Si es usted tan buen actor, discúlpeme que le diga que en esta vida existen códigos. Existe el código teatro, el código de tel y el código de doblaje. Y si no entiendes un código, no lo hagas. Así es, totalmente. Es que son formas de trabajar muy distintas, al final. Y no me voy a meter el dedo en la herida. No, a decir verdades. Yo no quería decir verdades. ¿El tema Discord se puede sacar? Sacamos el tema Discord, sí. Podemos, si queréis. Sí, vale. No sé cuál es el tema Discord exactamente. Lo que se está haciendo con Discord o lo que se planea hacer. Lo decimos directamente, o sea, decimos que llegado cierto momento va a ocurrir, va a acontecer cierta cosa. Sí, va a haber una especie de... Chicken Run, evasión en la granja, vamos a decir. Eso es. ¿Vale? Llegado cierto momento, vamos a pulsar el botón rojo de autodestrucción. Y todo el mundo tenéis que huir y seguir nuestras telas, ¿vale? Nos vamos a mudar. Es como el camino que hizo Moisés para llegar a las tablillas. Efectivamente. A las tablillas. Sigamos. Efectivamente. En serio. Vamos a mudarnos, vamos a migrar del servidor de Discord, ¿vale? A otro, o sea, cuando os mudéis, o sea, cuando nos mudemos, el servidor estará montado ya, tendrá todas las características para que funcione guay. O sea, estará muy bien hecho. La cosa es que no podemos editar el que tenemos ahora mismo, porque sacamos uno, sacamos pifia descomunal, ¿vale? Sacamos una pifia... Cuando no, cuando no. Pifia crítica. Básicamente, por explicarlo, vale, y pronto, ¿no? Lo podemos explicar, realmente. Sí, no creo que haya ningún problema. Sí, adelante, o sea, si queréis decirlo, pero sí. Es que tampoco pasa nada. Básicamente, había un miembro antiguo del canal que fue quien creó el Discord y es quien tenía el control de administración, ¿no? Entonces, para poder tener nosotros la capacidad total de editar las cosas internas del Discord, poder mejorarlo como queremos y demás, pues lo suyo es hacer uno nuevo. Es lo que hemos visto más viable y es algo que queríamos evitar, en cierto modo, porque al final siempre es molesto, por así decirlo, pues tener que estar trasladando gente y demás, no, pero creemos que es la forma más efectiva de seguir creciendo y por eso vamos a hacer también ese cambio. Sí, a ver, principalmente porque como esta persona se fue del Discord en su momento... Claro. Claro, era administrador, pero se fue del Discord, entonces este Discord ahora está en tierra de nadie y aunque volviera, esta persona volviera, ya no podría darnos permisos de ningún tipo. Pero eso no pasa como cuando alguien se va a dar un grupo de WhatsApp que se nombra administrador de otra persona. No, en Discord no. No, no, no. Era propietario del Discord. Ah, pero bien. Y nos dio permiso de administración máximos, los máximos, a todas las que estamos, menos a Sirio. Ya no. Y nos dimos cuenta de esto cuando un día, hace unos meses, me puse a trastear y tal y le quise dar permiso de administración y me dijo, no, esto solo lo puede hacer el propietario. Y dije yo, ¿quién es el propietario? Y hablé con Sere y Sere me dijo, no, no, yo no soy, era Félix. Y es como, ajajá, ajajá. Claro, busqué y claro, yo pensaba quizás por un casual que esta persona seguiría en el server, pero se fue. Y al irse, se esfumó. La propiedad quedó como pertenece a Discord. Además es eso, no podemos tampoco molestarnos a, o sea, molestar a Félix, digamos, con este tema porque claro, por mucho que vuelva, ya no hay propietario. Exacto. Tendríamos que meternos con el suporte de Discord para que nos ayude y tal y no nos van a ayudar porque tenemos que acreditar que el servidor es nuestro, no sé qué. Un lío increíble. Entonces nos hemos asesorado con la grandísima Pini y nos ha... Que le mandamos un abruzo. No, un abruzo muy fuerte. Un abruzo. Y nos ha recomendado que migremos y que hagamos esto. Entonces, bueno, pues eso, dicho queda. Que cuando llegue el momento, os avisaremos. Hola, Lugarif. Hola. Dejaremos programado un bot para que la gente que quede rezagada y que no se entere, pues vaya avisándose manualmente de que ahora estamos aquí. ¿Vale? Este es el nuevo. Y os deje enlace ahí. Que sea progresivo. Exacto. Eso es. Y ya está. Pero bueno, esperemos que vengáis todas las persónicas que estáis en el server actual, que vengáis el nuevo, llegado el momento. Que será... Sí, porque además va a estar muy chulo. Va a ser muy diferente. Sí, o sea, lo que queremos hacer es guay. El barril. El barril. El barril. No se va a llamar el barril, pero es una coña interna, si te lo preguntéis. Sí, sí. ¿Veis ese barril que sale en pantalla? Pues algo así. El barril. Ahí está. Ah, ¿se ve un barril en pantalla? Sí. ¡Ay, es verdad! El barril. ¿Lo haces a propósito? Sí. No. O sea, es que tenía un marco para el overlaid así como de charlita y tal. Y le he puesto la playita así como de fondo. Y ya está ahí el barril. El barril. Bueno. Jo, qué majos. Bueno, desde luego. Gracias por la comprensión, sí. Sí, sí, sí. Dice Idris que no problemo, que os seguiremos al nuevo. De aquí a la igual. Se agradece. Se agradece. Sí, la verdad es que sí. Es que no se es una putada, porque claro, es como joder. No queremos tener que hacer todo este movimiento, pero bueno, es lo que hay. Es que... Estamos intentando hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien y poder crear cositas guapas, pues hay veces que hay que hacer sacrificios y esto hay que hacerlo. Bueno, tampoco pasa nada. O sea, no estamos... Simplemente estamos cambiando de server. Y quien se quede atrás, pues se quedará. Ya está. Quien quiere estar con nosotros... Quien se queda atrás, se quedará. Son nada como vamos a abandonar a todos los débiles en el campo de batalla, ¿sabes? Pues sí. ¿Qué pasa? Bueno, más que... Podemos llamarlos débiles e indignos, ¿no? Un poco como los 300. Muy bien llamados, además. Me imagino a alguien volviendo al server, yo que sé, seis meses después, cuando ya ha migrado todo el mundo y está solo y está en plan de ¡Hola! Y se oye un eco. ¡Hay alguien aquí! Y el bot. No hay nada. No hay nada. Lo que sí os podemos decir, adelantar un poquito, por si os puede la miel en los labios un poquitito, es que el nuevo Discord. Será eminentemente, no todo, pero eminentemente temático, ¿vale? Entonces será un Discord en el que hablaremos y tal, y estaremos ahí todos guay, de chill a tope, pero tendrá que ver con la macro campaña. Tenemos que rolearlo un poquito, ¿vale? Sí. Entonces yo creo que está bastante guay. Creo que os va a molar bastante. Así que eso. Siguiente tema. Adelante. ¡Vola! Esperemos. Vale, ¿qué otros temas tenemos en el tinte? ¿Lo tenemos? Pues... Bueno, no hemos dado fecha. No, aproximada un poco de la continuación de Kids on Bites. Ah, vale. A partir de septiembre. A partir de septiembre. Lo antes posible. Siri ahora mismo está de vacaciones. Él sí que está de vacaciones a tope. Él está... Entonces cuando vuelva se planteará una fecha lo antes posible. La semana que viene podemos ya empezar a tramitar fechas. Entonces, si todo cuadra increíble, pues igual la semana que viene, si se alinean los astros, pues no se van a alinear, ya está. Lo tenemos claro, ¿no? Yo no estoy de vacaciones la primera de septiembre. No, yo decía la última de agosto. Claro, yo estoy de vacaciones la última de agosto. Ah, es mi cumpleaños. No, estoy. ¿Es tu cumpleaños? El mío es el siguiente. El lunes. El 26 es tu cumple. Sí. El mío es el 29. Toma, Virgo. El 18. Vírgenes, sí. 18, pero de septiembre. De septiembre, sí, sí. Estamos en Virgo, bien. Somos en Virgo, bien. A tope. Oye, ¿qué se juntan? ¿Tres cumpleaños de golpe? Sí, sí. Uy, 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 uy. Ah, qué emocionado. Tres cumpleaños. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Aquí él dice que el suyo es el 5 de septiembre. Madre mía. Están todos cumples en septiembre. Es que la gente en Navidad chusca mucho. Eso estaba a punto de decir eso, pero... Lo siento. Habrá que hacer, quizás, un cumpleaños en directo. No lo sé. Contar. No lo sé. Ya veremos. Actuar todos vírgenes. Bien, todos virgos. Perfecto. Fecha aproximada de Kids on Bikes, pues se queda ahí, más o menos. Os lo diremos pronto. En cuanto a Dal. ¿Lo diremos con un doblaje? Puede ser. Puede ser. Ah, a todo esto, me gustaría preguntar a los que estáis ahora mismo en directo con nosotros. Sí. Que si visteis el doblaje último que hicimos de The Office, si os parece guay que hagamos una saga The Office como hicimos con Dumbledore en su momento. Porque a mí me partió la caja, la verdad. Lo de Dumbledore nació como un meme. O sea, nació como simplemente utilizar esa escena meme de Dumbledore y Harry y repetirla una y otra vez con diferentes textos. No nos metimos dentro de lo que es la saga de Harry Potter, que podríamos hacerlo, ¿eh? Sería guay. Pero es que The Office tiene muchos sketches y tiene muchas pequeñas cositas y nos puede dar un juego increíble. Y yo estoy muy a favor, ¿vale? Como serie en mi top, a tope con ello. Sí. Así que... No lo voto. Adelante. Hola, Jaquín, ¿qué tal? ¿Habéis visto The Office? Os gustaría una versión The Office, ¿eh? Si no habéis visto The Office ya tenéis algo que hacer, ¿eh? Hombre, es la madre de los memes, dice aquí. Pocos memes hago yo con The Office, ¿eh? Más debería. Para lo bueno que es. Ah, ya, está a tope. Es mi serie favorita, o sea, que yo estoy súper a favor, la verdad. Me parece. ¡Ala, ala, 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 el de la moto! Joder. ¿Es gracioso o no? Es que no la he aparcado. No se oye nada, solo tú. Entonces parece que eres esquizofrénica. O sea, ¿qué dices? ¿Qué? ¡Las voces! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Es que es... Es que estáis hablando y de pronto se oye, pero literal, aquí, como en mi habitación. ¡Ah! Y yo me lo deje y me voy a hacer la foto. Ahí está la gracia, que no se oye absolutamente nada. ¡Eco, ¿cómo? ¡Ah! ¡Va, fanculo! ¡Ah! Ahora sí, tío. ¡Eco, te digo esto! ¡Choco! Ha llegado Choco la Goblin. Todo el mundo. Saludan al Choco la Goblin. No saben quiénes. ¡Hola, Choco la Goblin! Y Kevin el Bardo, madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están entrando clases y razas de personajes? ¡Qué grande! ¡Bardo Goblin! Es verdad, ¿eh? A partir de aquí hacemos un personaje. Choco la Goblin, ¿qué clase eres? Como Goblin y Bardo, ¿qué raza eres? Hostia, un Bardo Goblin tiene que ser la polla. ¡Buah! ¡Horrible! O sea, sería… Sería una cosa rica como… Perdón, perdón. Literal, ¿eh? Yo me callé. He roto la cámara. ¿Veis qué pasa por hacer el…? Perdón. Voy a tirar Inspiración de Bardo. Inspiración barlica. Inspiración barlica. Uno, dos y tres. He roto la cámara. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Mira cómo se lo aprendió. Mira cómo se lo aprendió. ¿Cómo el Bardo? Sí, en un minuto yo me muero, ¿verdad? Tengo una resta de canciones ahí, ¿eh? Y ese Bardo con voz de Sabina. Madre mía. ¿Por qué no me funciona la cámara? ¿Funciona la cámara? No, esta no es. ¿Es esta? No, esta no es esta. ¿Ves? Me entiende. Dice, mi barrio está en todo el día de carreras. ¡Esa es la del porno! ¡No! Es una desleída que dice que es pícara. ¿Pícara? Pícara. Pícara, es buena elección. Es buena. Es buena elección. A mí me gusta mucho. Aunque Goblin no es una raza jugable, ¿no? ¿Y Kevin el Bardo es Mediano Bardo? Creo que no. Mediano Bardo sí es una muy buena elección. Vuela mucho Mediano Bardo. Sí, señor. Que ahora quiero ver alguno de los dos de Goblin Bardo. Mediano Bardo y para mí la proyección mental es flautista. ¿Cómo flautista? No empecemos, Nacho, que yo me activo y no puedo. No puedo no hacerlo. No puedo no hacerlo. Me obligas a sacar la flauta. Dice aquí Al que es verdad que tres las gafas y la camisa vasco es playa. Ya, es que me voy a... Quita las gafas, tío. O sea, las gafas ya. Porque llevo esto de estrés con ellos. Voy a ponérmelas de ver porque estoy aquí. Hola, ya está. Más normalito. Cabri, quitar seleccionar cámara que se... Ah, que se raya todo. Sí, que se cuela. Perdón, perdón, perdón. Disculpen. Disculpen, eh. Perdón. Que se ha colado. A todo esto... Estaba tapando la bella cara de Nacho, jolín. La música de fondo la escucháis bien. O sea, todo bien. Si la bajamos, la subimos un poquito. Yo estoy escuchando lo que oyen ellos, eh. Está bien. Confía en mi oído. Vale. Está bueno. Confía en mi oído. Confía en mi oído. Todo bien. Después de este momento absurdo, en fin, ¿se puede decir algo del tema de eventos? Del tema... Depende. Depende. Del tema de ayer. Decir que mañana tenemos una reunión. Eso podemos decirlo. Ya está. Es lo único que podemos decir. Ya está ahí. Pero bueno. Otra cosa que sí podemos decir es, por favor, si vais a organizar un evento, No seáis boniatos. Exacto. No seáis boniatos. O sea, por favor. Varias cosas. Una. Contexto. Contexto. Antes de nada. No faltéis el respeto a la gente. Exacto. No faltéis el respeto. Número uno. Humildad. Empatía. No está feis. No está feis. No sé. O sea, pensad que el tiempo de la gente vale dinero. O sea, el tiempo vale dinero. Entonces, el mínimo tiempo invertido ya, o sea, hay que valorarlo. Entonces, cositas. El contexto, para que entendáis, nos llegó una propuesta para ir a un evento que nos parecía bastante chulo en su momento. Básico. Fue algo que además corrió a cuenta de Mel y de Gabri, sobre todo la gestión. Y, bueno, nos enteramos después de que la persona que era propietaria del evento, ¿no? Y que al final era quien ponía todo lo que era tema dinero y demás. Pues hizo bastantes comentarios un poco fuera de tono, vejamientos y cosas que estaban muy fuera de lugar. Entonces, no nos pareció adecuado y quisimos por nuestra cuenta abandonar ese barco y no asistir. Porque no era la vibra con la que nosotros estábamos de acuerdo. Y no nos pareció además formas para tratar en general ni a la organización, ni a nosotros como invitados, ni a nadie. Entonces, bueno, es un poco las experiencias que nos dan. Ojalá en el futuro, y esperemos que sí, se den eventos en los que sí podamos estar. Y sobre todo también que ya poco a poco nos reconocen también en ciertos eventos de rol. Y eso estaría guay también, conectar con vosotros. Me vuela la cabeza. O sea, la última vez, cuando estuvimos en las Celsius de este año, o sea, me vuela la cabeza que de repente se acerque un grupo, ves a un grupo de hobbits, literalmente. Estuvimos Gabri y yo. Estábamos Nacho y yo y había un grupito de gente cosplayada de hobbits, muy guay, por cierto. O sea, con las orejas, con maquillaje, vestidos, estaban muy guay todos. ¿Vale? Y de repente se acerque y dice, perdona, ¿sois de doblajes y mazmorras? Y es como, ¿qué está pasando? Pero, ¿en qué momento? Yo miré a Nacho y le dije, ¿somos? Sí, ¿no? No lo sé. Está pasando esto. Y nos pidieron fotos. Y luego volvió a ocurrir con un chaval y nos dijo una cosa súper bonita. Y es como, me dijo que su pareja, o sea, que habíamos conseguido que su pareja disfrutase del rol online, que empezase a ver partidas de juego. Fue muy bonito. Y es como, pero, 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 tío, pero esto es precioso, ¿no? Y luego otra persona que nos seguía, se hacía muchísimo, que estaba con la peña de Shadowlands, ¿vale? De la editorial y que nos comentó que le acompañábamos en las... Cuando tenía que ir al curro, cuando tenía que hacer una colada, que nos lo ponía. Tanto en modo podcast como en vídeo y tal. Entonces, son cositas que es que te derriten el corazón, tío. Es una cosa que... Sí. Lo de Shadowlands, además, que se portaban súper bien. Vamos, serán gente macísima. Sí, 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 sí. Así que queremos ir a más eventos y queremos compartir y queremos, bueno, o sea, disfrutar con todos vosotros. De nuevo es el que nos deis y nosotros dar de vuelta, ¿sabes? No, no, por ahí no. Por ahí, Mel, Mel. Tarde, muy tarde, muy, muy tarde. Lo ha dicho, lo ha dicho. Envergadura. Envergadura, envergadura. No quiero, no quiero otra vez tener que salir como un meme andante en TikTok, por favor. Me están estrujando, me están estrujando como un limón exprimido ya. ¿Cómo, cómo te estoy? ¿Vuelve a poner ese gesto, Nacho? ¿Vuelve a poner ese gesto? ¿Cómo te están estrujando? Es que lo vas, lo vas, lo vas. ¿Cómo te estrujan, Nacho? No, no, la primera vez es gratis, la segunda no. Ay, bueno, pues… Ay, qué veo. Bueno, pues lo mejor es que nos demos todos mutuamente y ya está, básicamente. Sí, sí, sí. De hecho, en realidad, la importancia de los eventos presenciales no es por eso. Es para juntarnos y montar orgías. Es un poco la intención. No, ¿qué? ¿Abrís? Y yo, eso, 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 eso. Sí, 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 eso, eso. Apunta, 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 dale. Bueno, aquí se van a sacar muchos clips. Estoy sudando y no sé de qué es. Sí, sí, de calor, ¿eh? Yo es que no puedo más, no puedo más. No es una vibra extraña en el ambiente. Ahora es que todo lo que decís me suena mal, Dios mío. Lo hemos conseguido. Hemos despedido a las 10 neuronas que nos quedaban a cada uno. Sí. Bueno, temitas, ¿qué nos queda por ahí? ¿Qué estamos, qué tenemos? Vale. No, dice… Choco Lagomir está feliz de haber llegado a este canal. Me alegro mucho. Oh. Choco, un placer conocerte y esperemos que sea para largo. Pero por la sorpresa. Dice Alguial que lo de los eventos está guapo también para desvirtualizar a la gente de la comunidad y pasar un buen día juntos. Es que sería muy chulo poder hacer piña de todos los que nos seguís y que podáis hablar entre todos y que al final esto sea una comunidad. Es que es lo que nos gustaría poder conseguir. Por eso también estamos tan empepinaos en… Joder, es que ya cualquier cosa es una. No, no, no. Pepino está bien. No pasa nada. Pepinillo. No pasa nada. Está bien. Estamos tan concentrados en hacer bien lo del Discord y todas las cosas que tienen que ver con hacer piña. Y tenemos que también trabajar otras cosas en tema de redes y demás. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco y sobre todo sin pausa. Exacto. O sea, estamos intentando conseguir la constancia que es la idea con la campaña que vamos a iniciar. Que si querías empezamos a hablar un poquito de la macro campaña. Empezamos otros que voy a beber agua. Sí, sí, dale, dale, tranquilo. Me han estrujado mucho. Me han estrujado mucho. Me han quedado saquito, eh. Vale. Por favor, que estoy bebiendo, hombre. Oh, yo… Venga, no pasa nada. Venga, va. Eso. Vale, pues esta pausa que ha sido para beber agua. Beber agua también. Solo me salió el agua. Todo el mundo beber agüita. Beber agüita, sí, hidratados. Hidratados, por favor. Vale, estábamos comentando que… No sé qué estábamos comentando. La macro campaña. Sí, no, pero el tema de que uno… La macro campaña. Los eventos. Las orgías. No, hablar de los… ¿Mel? No. Vamos a ver, estamos retrocediendo. Hablar de la macro campaña, Mari. No, pero había un tema de transición que nos llevaba a hablar de la macro campaña y a mí se me ha ido la… La piña. Es que no sé a qué te refieres. Yo es que he perdido el guión. ¿El guión? ¿Dónde está el guión? El guión que escribimos todos los días para Netflix. Claro, ese guión. Pero callaos. Vale, no, nada. Es que si queréis podemos hablar un poco de la macro campaña. No sé qué iba a decir, la verdad. Estoy intentando… Vamos a… Centramos el foco. ¿Qué podemos decir de la macro campaña? ¿Vale? La macro campaña la llamamos así porque es la campaña con la que queremos continuar el canal a largo plazo y de la que queremos sacar, digamos, más jugo. ¿Vale? A nivel de interacción y a nivel de todo. Hemos comentado ya anteriormente que… Perdona, es que te han puesto una foto en la sala. Ya, ya, la he visto. La he visto. Ya le he dicho al lugar y que la voy a expulsar. Bueno. Con lo que quería decir, ¿vale? Con todo esto. ¡Ay, Dios! Hemos hablado de que vamos a intentar que sea más interactivo, ¿vale? A nivel no solo del espectador, sino que a nivel visual se puedan ver más cosas. Intentar, sobre todo, invertir más tiempo, ¿vale? En cuidar ciertos detalles que, bueno, que nosotros en las partidas siempre estamos pendientes de muchas cosas, ¿no? Pero somos un equipo muy pequeño. Entonces, al final, siempre se nos va a escapar algo. Va a haber algo que no cuadre del todo. Entonces, bueno, siempre van a haber cosas que, pues, porque no tenemos una productora detrás, no tenemos una pasta detrás con la que contar y poder contratar gente y demás. Si pudiésemos, lo haríamos. Pero, como somos algo mucho más pequeñito, vamos a tratar de hacer dentro de nuestras posibilidades algo más llamativo, ¿vale? Eso por un lado. Y, ¿commentas? ¿Espoileamos un poquitito el tema del cierto overlay? ¿Del overlay? ¿El overlay dinámico? Sí, no quería decir la palabra dinámico, pero gracias. Vale, sí, no. A lo que nos estábamos refiriendo era eso, precisamente. Queremos hacer un overlay que vaya cambiando y que sea cambiante a lo largo de la partida. Sobre todo para la gente que nos ve en YouTube y en Twitch. Eso es lo que pasa. Lo que se basa esto es intentar que sea lo más cinemático posible, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en, bueno, en el formato de comunicación audiovisual, en formato de planos, de intentar hacer que sea una experiencia visual, audiovisual y que a nivel narrativo funcione, pues, como si estuvierais viendo una serie, ¿no? Lo cual, pues, va a quedar muy chulo para eso, tanto para en el momento del directo como en el diferido, ¿no? Entonces tendremos momentos en los que haya trasfondos, momentos en los que haya soriloquios, los momentos de aventura y los momentos de acción. Y todos ellos van a tener, pues, diferentes planos, ¿no? Es decir, que si entramos en modo trasfondo, pues, las cámaras cambiarán y entrará el narrador y entrará el personaje en cuestión que esté contando su trasfondo, ¿no? Si es momento soliloquio estará en primer plano, si estamos varios está el modo aventura, ¿no? Con multicámara y con la parte de si hay un mapa, si hay un NPC, si hay un lo que sea de mostrar en cámara. Tenemos el modo acción donde tiene más protagonismo el formato cenital con el mapa en 2D y las fichas, las figuras y demás. Sobre todo es que a nivel visual no sea algo estático, como hemos estado haciendo hasta ahora, sino que sea algo mucho más fresco o estimulante, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que es lo que ahora mismo está en nuestra mente. Y estamos también explorando opciones para ver cómo podemos hacer, pues, eso, más a nivel interactivo, ¿no? Con vosotros, en su momento, cuando jugábamos, por ejemplo, con Ceregras, ¿no? Las partidas que hacíamos también en, pues, hace años, ¿no? Contábamos con un sistema de interacción que era en base a votaciones, ¿no? Y que en base a esas votaciones se tomase decisiones pequeñas, ¿no? Acerca de la partida, ¿no? De qué es lo que le muerde a no sé quién. Que, de hecho, fue un sistema que se implementó en el evento físico. Sí. Y nos gustaría ver... Y nos gustaría ver a la hostia. Claro. Hay que... Nosotros... Sí, lo de canjearlos. Algo bueno le pasa, algo malo le pasa... Claro, hay que... Eso tenemos que equilibrarlo, porque en el momento cuando estaba, tenía mucho también que ver, o sea, se hacía un poquito de meta-roll, por así decirlo. Es decir, en función de lo que se... Vamos a decir que... Yo no sé si querías la palabra, pero... Sí. Se hacía foco a una persona, ¿sabes? Y es como que... Y si había mucha gente, por ejemplo, de Cris. Si había gente en el chat que seguía a Cris y demás, pues se hacía un foco en él. Algo bueno le pasa al personaje de Cris, ¿sabes? Es verdad. Entonces tenemos que equilibrar para que eso no ocurra, ¿sabes? Para que podáis llegar quizás a un acuerdo, a través de herramientas y externas, a ver cómo se podría hacer, para que decidáis, como jugadores, el decir, vale, pues vamos a permitir esto, ¿sabes? Entonces entre todos decidís y a quién se le da, ¿no? Cosas así. Básicamente, llevarlo quizás a un entorno más específico que antes, ¿no? Porque a mí, por lo menos, me daba la sensación, eso de metajuego, ¿no? Un poco con lo de algo bueno y algo malo. Si había, por lo que sea, favoritismos por alguien o durante ciertas partidas, había a lo mejor jugadores que tenían, me acuerdo, por ejemplo, los camaradas del caos, ¿no? Que siempre eran como los dos personajes, digamos, los que más recibían así, cariño y demás, los que al final tenían mejores tiradas y mejor resolución. Y luego, a lo mejor, otros que no eran tan carismáticos o por lo que sea, no encajasen y tal, ¿no? Porque al final, yo creo que todos hacemos un esfuerzo y los personajes que sacamos suelen ser bastante carismáticos, ¿no? Pero, siempre estaba esa parte, ¿no? Entonces, vamos a intentar a ver si podemos transformar eso en algo mucho más, ¿cómo decirlo para que tenga sentido? Equitativo. Sí, más equilibrado. Más equilibrado, justo. Esa es la palabra. Y luego, otra cosa a tener en cuenta, Sirio es nuestro máster. Sirio no es Ere. Sí, entonces, las herramientas narrativas que utiliza Sirio van por otros derroteros. Utilizan mucho más el teatro de la mente, utilizan mucho más el jugar con manejar, tener mucho más peso el volante de esta narrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya he dicho por él, ya he hablado con él, no le mola mucho el poder hacer decisiones así tan libre albedrío, ¿sabes? Que podáis girar el rumbo de la trama, ¿no? Que podáis hacer, pues, ¿qué le pasa a este tema? Es como que, es como, es un romper, es la barrera de la puerta a pared al final, porque es todo el rato hablar con un chat que dice, ¿qué le pasa a esta...? Y entonces, salimos de ese modo cinemático y nos damos cuenta de que estamos en una partida y que hay un chat y que el chat decide. Entonces, lo que sí que se ha comentado ya es poder buscar la forma de que nosotras, como jugadoras, no nos entendemos de cuándo hacéis esto. Entonces, él tampoco lo comenta. Entonces, él tendría preparadas ciertas interacciones con XNPCs, con Xzona, X tal, y él ya tendría preparadas las encuestas, sería lanzarlas, y nosotros no lo vemos en el chat, hacemos una... firmamos un contrato, no miramos, ¿vale? Para que vosotras podáis decidir hacer estas encuestas, ¿no? Pero cosas que él ya tenga cerradas a nivel de narrativa, ¿no? Que le tendríamos ese equilibrio, un poco de interacción por vuestra parte, y sin que nos saque a nosotros de la parte cinemática, de la parte de inmersión. Y luego, también otra cosa que vamos a implementar, esto no sé definirlo muy bien, seguramente, bueno, Dini, Sayuri, Sirio, Peñas y Rolera Profunda, guay, que sabe expresarse guay, lo sabría decir mejor. Y es lo del tema del triángulo este, no sé si es el triángulo de las emociones o cómo es, ¿no? Lo de elegir, quiero salir de esta escena, o me está molando, sigue aquí, tal. Sé que Sirio lo llamó de una manera y no me acuerdo ahora cuál es. Seguramente igual alguien en el chat dice, sí, eso se llama... Ay, sí, no me acuerdo. Es triángulo de... Creo que es el triángulo de las emociones o algo así. Triángulo de Pitágora. ¿Qué dices? Bueno, es algo así, pero la premisa es que nosotros en Rol20, donde tendríamos montado la partida, tenemos los tokens y tenemos una imagen en la que está este triángulo, ¿no? En cuyos vértices pues hay, quiero más drama, quiero mantener de donde estamos o quiero salir de aquí, ¿no? Algo así es. Entonces, podemos mover este token en tiempo real, mientras se está desarrollando, por ejemplo, está en un trasfondo y es como si te estás aburriendo como jugadora sin decir nada. Simplemente mueves el token y eso se va a ver. O sea, el máster lo va a ver, en la pantalla se va a ver un poquito como que, ¿vale? Y lo va a cortar rápido, ¿sabes? Entonces va a hacer que esté todo más equilibrado y demás. De todas maneras, yo sí tengo la opinión de que eso tiene que ser algo más íntimo. Que eso, por ejemplo, a nivel de stream, yo creo que eso no debería mostrarse. Bueno, se puede no mostrar. Se puede no mostrar. Sé que hay cosas que sí, que está guay que se vean. Hay cosas de ese triángulo que está guay que se vean. Pero bueno, que es cuestión de montarlo y demás. Según el libro de Sirio hay como tres triángulos. El triángulo de la intensidad, creo que se llama así. Eso es. Sí, sí. Eso es. Entonces, si alguien sabe definirlo, por favor, adelante. Color, emoción, progreso. Eso es. Eso. Gracias. Perfecto. Eso era. Y si alguien... Adelante, Nair, describidlo. O sea, hacedlo. Hacednos el trabajo, por favor. Una versión modificada de Script Change. No sé lo que es. Butter. No lo sé. Estoy leyendo de un libro ideal. No lo sé. Puede que sea así. No, no. Estoy seguro que es ese. Color, emoción, progreso. Es como que... Si estamos en una... En eso, en un trasfondo y tal. Estamos en la taberna y como que hay que salir de ahí, ¿sabes? Pues como que se tira hacia progreso y el máster dice, vale, ok. Entonces, pum, corta. De repente revienta en la taberna, salís de ahí. ¿Sabes? Pum. Un poquito lleva por ahí. Es una herramienta de seguridad. Son bastante útiles, sí. O sea, y es lo que decía Nacho. Quizás no hay por qué mostrarla en directo y demás. Pero sí que nosotras en Roll20 lo vamos a ver. Yo creo que eso es algo, sobre todo, que tengamos que estar cómodos. Sí, 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 sí. Y además porque creo que igual que han mencionado antes de que cosas que nos sacan a nosotros de la partida, a lo mejor para mi gusto, eso creo que saca al público, ¿no? Puede ser. En el sentido de que, o sea, puede que a lo que a ti no te esté gustando como jugador, al público si le esté gustando y el hecho de ver que nosotros como jugadores no queremos... Claro. O sea, queremos progresar esa escena o tal, no sé qué, a lo mejor va a ser como... Sí, o que una escena sea como muy intensa para dos jugadores, de repente yo estoy en plan, yo quiero seguir, tío, no sé qué, y ahora es como, ¡hijo de puta! Alguna cosa así. ¿Cómo valoráis si el público pudiera, no en todo momento, ¿no? Alguna vez tomar una decisión, como hacer una encuesta, de decir, vale, tiramos por emoción, por progreso, por color, o sea, y que deciran el público. No sé si sería muy frustrante para la gente que sí quería verlo. Yo creo que sobre todo para el máster, en este caso. Eso ya sería decisión más del máster, porque si quiere él decidir o no, si seguir o no. No, pero... Thor and Dancer, muchas gracias por esa suscripción, seis mesesitos. Ya medio año, sí señor. A tope. Muchísimas gracias. Sirio nos lo propuso no como una herramienta para él y para usarla él, sino para nosotras, como jugadoras. O sea, no sé cómo que le sirva a él. En ese caso, pues estaría guay, estaría interesante, sí. Pues si es una herramienta que pueda ayudar al máster incluso, en ese caso, para adelante. Yo diría que sí. Pero claro, no tenemos a Sirio delante para poder preguntarle. Es la pena. Pero podremos, o sea, lo hablaremos. Porque esto, cuando hagamos la sesión cero o una sesión previa a la cero, cuando ya estemos al borde de empezar la campaña, quizás el stream anterior a la sesión cero, ahí podríamos hablar de establecer de cómo lo vamos a hacer. O sea, cómo van a ser esto. Calendario, cómo vamos a gestionar el stream, cómo ya con el overlay un poco montado, podemos hacer unas pruebitas y luego ya lanzarnos a sesión cero, donde hablaremos ya de personajes y de cositas y demás. Y luego ya nada, arrancar. Y esperemos no morir a las dos partidas. Esperemos, hombre, no creo. Dice Nightell que mientras no nos afecta a nosotros, que bien, yo opino lo mismo. Pues sí. Porque al final es encontrar ese equilibrio, que nosotros como jugadores y como máster estemos cómodos jugando y disfrutando, porque cuando más se disfruta algo, mejor sale. O sea, yo soy de los que opinan que siempre que, y esto para todo, en interpretación, en rol, en todo, a más se disfruta, mejor salen las cosas. Entonces, lo más importante siempre va a ser eso. O sea, os fijasteis en el momento en el que entramos en los personajes. Hubo, quizás no fue en el primer capítulo ni en el segundo, pero sí que hubo un momento en las Islas de la Mañana Tardío donde hicimos click con los personajes. Y aquello empezó a fluir. Para mí fue a partir de la segunda, tercera. Yo creo que sí. O sea, fue cuando ya estábamos en el Gordo Golter y había ya, no sé, supongo que es algo natural, ¿no? Que al principio tienes que ir haciéndote, ¿no? Eso es. Pero como eran personajes ya, digamos, prefabricados o tenían un pequeño trasfondo y demás, hubo un momento en el que se notó. O sea, en el que las interacciones entre nosotros ya empezaban a fluir y había, no sé, o sea, fue un... Había drama. Había drama. Y que también lo notó la gente que lo veía, que decía, más de esta mierda. Sí, 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 sí. Quiero, 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 quiero. Y bueno, luego lo vimos ya a posterior, cuando ya se, sabes, ya han pasado meses desde que hemos jugado esto y la gente lo flipa. O sea, lo sigue todavía viendo y dicen, pero ¿qué habéis hecho? O sea, ¿qué cosa, no? Entonces, bueno, esto, pensad que la macro campaña va a ser un Islas del Mañana Tardío, pero ultravitaminado. Porque, o sea, el... Mamadísimo. Claro. Mamadísimo. Pensad que utilizamos, el sistema principal será Dungeons & Dragons, quinta. Luego para los trasfondos utilizaremos Dungeon World. Y pensad en el sistema de, o sea, ah, bueno, y le vamos a añadir alguna que otra regla homebrio. Cositas como, por ejemplo, sistema de supervivencia. O sea, a nivel de tener necesidades vitales, ¿no? De, o sea, tener que ir al baño, tener hambre, tener sed, tener todo esto, ¿no? Y luego sabéis cómo funciona la exploración en D&D, ¿no? O sea, las posibilidades son brutales. O sea, el hecho de tener que ir a cierto, a X punto y no hacerlo con una elipsis temporal de, ajá, vale. Ya gastéis. ¿Y ahora qué? No, o sea, tenemos que pasar por una tundra. Vamos a pasar por una tundra, ¿sabes? Y tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener los materiales para poder hacer fuego, para poder... Todo. O sea, creo que va a estar muy guay. Va a ser muy, muy, muy chulo. Y tengo ganas. Y también tengo ganas, ya que estamos hablando de la macro campaña, tengo muchas ganas de darle vida al mundo. No solo de jugar al rol y de la narrativa que se genere en eso, sino tirar de ese hilo de narrativa y vamos a jugar quincenalmente, ¿no? Y entre medias vamos a hacer una escenita de hoguera. No tiene por qué ser per se una hoguera. Ocurrirá en muchas ocasiones, ¿no? Pero puede ser una conversación sentados en una taberna, puede ser una conversación en una hoguera, puede ser un personaje entrando a hablar con un mercader. Y luego eso explique por qué en la siguiente tiene esa espada o tiene eso. Porque es como que el mundo sigue vivo. Entre partidas, el mundo sigue vivo, sigue funcionando. ¿Vale? No pasa en tiempo real, no pasa un, ¿sabes? No pasan dos semanas entre tal, pero sí que es como algo que sigue latente. Como que sigue ahí. Eso es, que siga latiendo. Para mí sería muy guay conseguir eso, ¿no? Que entre mundos, por mucho que se avance y demás, que sigan pasando cosas, ¿no? Exacto, exacto. Para mí es una de las cosas que más, no sé, cuando se juega rol, como que no se tienen en cuenta quizá porque estés muy centrado. Pero mola mucho, ¿no? La consecuencia de ver de, bueno, como habéis tardado tres días en llegar hasta aquí, el pueblo ha sido ya arrasado. O sea, alguna gilipollez así. Como si fuera una gilipollez. Lo acaba de decir. Acaba de arrasar un pueblo y dice, bueno, una tontería. O sea… Es todos muertos. No es que se te… Para, escucha, para un caótico, para un caótico normal, o sea, neutral, eso seguro que es el pan de cada día. Mi personaje es caótico, neutral. Pues ya estaría. Dice, ah, que esto vuelve… Se le va a hacer, coño. Se vuelve por donde hemos venido. Pero a mí no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, si a mí no me ha pasado nada, tampoco. Claro, yo estoy bien, a mí me da igual, ¿no? No, claro. Y ya estaría, claro que sí. Hemos llegado tarde. Bueno, lo hemos intentado, ya está. Ay, yo creo que va a estar muy guay. Tengo muchas ganas de meterme con mi personaje, no sé. Sin desvelar mucho, ¿qué podéis decir de…? Ay, ay, no, no, es muy difícil. Una línea, una… ¿Qué palabra? Yo repito rato. ¿Cómo? Yo repito rato. No, 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 pero no solo decir Tifli y no sé qué. Un paladreito. Un paladreito. Ya se dijo, ya se dijo que… Esto ya se habló. Sí, es verdad, hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta y dijo, ¿qué personaje creéis que va a ser cada uno? Eso en Discord, en Discord, cierto. En Discord, no, y aquí en… En un string que se hizo una charlita también se habló de esto. Ah. Lo podemos repetir, ¿eh? Podemos decirlo. ¿Queréis que lo digamos? Repetid lo que se habló, sí. O sea… Pero sí, pero dijimos… Sí, dijimos una encuesta. Dijimos… Pero a mí, por ejemplo, no me… A mí no me adivinó nadie. Es que hubo gente que lo tenía muy claro con algunos personajes, pero con otros no. Con otros no. Entonces, no sé si queremos desvelar… Al menos los quedamos aquí. El resto no. Pero… Ah, bueno, yo creo… Yo repito, raza también, creo que sí. Dice aquí, Alan, Discord no estimasteis, ¿no? Eran todo encuestas fake. Era todo mentira, era todo mentira. Había un poquito de trampita por detrás. Pero no digo de repetir raza, digo que repito. O sea, que lo digamos otra vez. Que lo podemos… Yo no tengo problema en decirlo. No, porque nos tampoco es desvelar mucho. Raza y clase. ¿Quién empieza? Bueno, ¿la gente quiere? ¿Queréis escucharlo? Claro, hombre. Sí, 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 sí. No van a querer. Yo creo que sí. Sí, no lo sé. ¿Te imaginas? Tiflin bruja. Tiflin bruja. También… Vale. Ha dicho clase y raza. Ah, claro, es que ahora siempre… No te vales. Lugar y no lo sabe. Naipta dice que sí, Ibris dice que sí. Ibris, entiendo que sí. Fuá. Fuá. Hay que dar el fuá. Fuá. Pues, venga, sí. Yo puedo decir que el mío va a ser un… un elfo draw. ¿Y la clase? Pero no puedo… Es que no puede ser. Puede que sea multiclase. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Pero… ¿Por qué no te atreves a decirlo? Porque ya sería desvelar bastante. ¿Por qué? No tiene por qué. No tienes por qué decir el dios. Lo digo. El mío es un elfo draw que puede tener alguna peculiaridad, más que otra. Vale. Y la clase va a ser paladín. Con… Aún no lo sabemos. ¿No vas a decir lo mismo? O sea, es que si lo digo igual es mucho revelar, ¿eh? Pero, ¿por qué vas a revelar? Haciendo eso, haciendo eso, estás llamando la atención. Si tú dices, es esto y esto, la gente va a decir… ¿Estás llamando la atención? ¿Qué pasa? ¿Que tú no lo haces o qué? Yo, sí, pero cuando me toco el turno. Yo no lo entiendo ahora. Bueno, paladín de la luz. No, no, no. No empezáis a hacer e intentar adivinar, intentar sacar información. Estamos soltando pildoritas. Yo voy a ir soltando que eso, que es un elfo draw y que es paladín. Y no vas a decir lo otro. No lo dices. Qué cabrón. Que la clase se chota. Lo digo, no lo digas. Deja que no guardemos cosas. Claro. A ver, a nivel narrativo y a nivel de contar, adelante. Pero estamos hablando solo de raza y clase. Yo en realidad no he dicho nada de mi personaje. Claro, solo has dicho Tiflin bruja. Como, ok. Pero no has dicho por qué Tiflin, ni por qué bruja, ni qué tipo de bruja, ni… Ni qué tipo de Tiflin. Vale, voy a decir, venga, la segunda clase, venga, ya que estamos. Multiclase, se viene. Es que esto es como… Sí, sí. La multiclase es Bloodhunter. Toma. Maravilloso. Vale. Vivi, si tú no te sientes como diciéndolo, no hace falta que lo digas. No, sí, lo puedo decir. No hace falta que… Podemos guardarme de que sí. Y que sí, que sí, soy semi-elfo y soy druida. Maravilloso. No, tú te… Gabri, es que está como… Me gusta, me gusta. Gabri no deja de mandarme reels de cosas de druidas. Lo siento. No, me hace mucha gracia. O sea, me hace mucha gracia. Conmigo hace lo mismo. Pero parece que está… Conmigo hace lo mismo. Está ultra obsesionado. O sea, yo no digo nada de mi personaje, no he dicho nada. A ellos no he dicho prácticamente nada porque me quiero guardar además yo cosas para mí y de sorpresa. Y Gabri está todo el día. Oye, a mí no me envías nada de cosas de brujas. Es que no me salen. Toma, toma. ¿Qué haces? Que no le mandas a Mel. Si me salieran de tal, te lo mandaría en el momento porque es que lo asocio ya a vosotros. O sea, ya cuando me salgo de un pala, me acuerdo de Nacho. Cuando me sale un druida, me acuerdo de ti, Vivi. Y cuando me sal… Vivi como una druida fumayerbas. Creo que no va a ser muy fumayerbas. Este druida no va a ser muy fumayerbas, ¿no? Cuidado, desveles, no desveles porque entonces… No, no he dicho. Este druide no va a ser muy fumayerbas. Vale. Y cuando… O sea, no me sale nada. La verdad que no me salen muchas cosas de Warlock. Si me saliera algo de eso, de brujo o lo que sea, yo te lo compartiría, claro. Quedo yo, ¿no? Sí, vale. Sí. Mi personaje es Tiflin. Gracias, Tiflin. ¿Qué de Tiflins? Es que hay mucho Tiflin. ¿Qué de Tiflins? Vale, es Tiflin y yo tengo un cacao bastante gordo con las clases, ¿vale? Lo estoy estudiando, lo estoy investigando para ver cómo puede ser… O sea, que yo lo disfrute, lo primero. O sea, a nivel de como jugador, ¿vale? Pero también quiero que funcione. O sea, porque si voy a… Yo qué sé, si voy a hacer una combinación que me va a hacer una patata rodante, ¿sabes? Pues no sé. Entonces, sí o sí, voy a ser artífice, ¿vale? Porque es una clase que me gustó mucho en Streetshaven y que me quedé con muchísimas ganas de explorar más en profundidad. Empezamos ya a nivel 3 y eso, como bien sabréis, quienes estabais siguiendo Streetshaven, estábamos a nivel 1 y no había manera de subir. Y no avanzábamos lo suficiente y no íbamos a subir. Entonces, tú con un artífice, es raro, ¿no? Sí, no sé por qué. No sé por qué. Yo, una persona que no le gusta nada construir ni hacer cosas. Cachivaches. Cachivaches, ni tiene herramientas, ni tiene cosas. No, no, no sé por qué lo dices. Bueno, es una clase que me quedé con muchas ganas de explorar. Y me apetece, ¿sabes? Repetirla y eso. Y como empezamos a nivel 3, ya puedo tener cosas guays, ¿no? En nivel 5 o nivel 4 y 5. ¡Uno pinto! Exacto. En nivel 4 y 5 podremos tener más y podremos meter ya características de clase y tal y cositas. Pero bueno, la cosa es... Quería hacerlo multiclase. O sea, quería... ¡Ay! Voy, os lo digo. Hay una clase homebrew, pero es de la misma línea que el Bloodhunter, ¿vale? Está hecha por Critical Role, ¿vale? Es el Gunslinger, ¿vale? Entonces, no es oficial, lo mismo como digo que el Bloodhunter, pero esta es como que es una alteración, está como sacada del guerrero. ¿Qué pasa? Que no quiero hacerme un Artificio Guerrero. Entonces, lo que estoy pensando, a ver de qué manera se puede llevar a buen puerto, es meter ciertos Handicaps con el Master para poder meterlo como una subclase del Artificio, ¿vale? Una de las clases cuando tú eliges Armero de Batalla, cuando eliges Alquimista, cuando eliges tal, pues que una sea Kachlinger, ¿vale? El Artificio como tal tiene una que es Armero, o sea, que es el... Armero, ¿no? ¿Cómo se llama? El que utiliza pólvora y cosas. ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? El Artillero. Artillero. Creo que es Artillero la palabra. Es que me viene, me vuela entre el inglés y el español y entonces ahora no sé cómo se llama. Si alguien lo sabe... Sí, de Artillería, el Artillero. Creo que es Artillero, el... Bueno, pues... No, dice Doran Dancer, voy a echar de menos a Streetshaven. Nosotros con todo el dolor de nuestro corazón. Pero aquí Al dijo algo antes que puede tener una cosa muy guay y es Manwing en el multiverso o los personajes de Streetshaven en el multiverso. No decimos nada, pero bueno, o sea, son personajes que existen en el multiverso. No ha pasado nada. O sea, no se ha seguido con esa campaña, pero su mundo sigue estando ahí, así que... Vamos a hacer un DDU al final. ¿Qué es un DDU? Perdón. Como el MCU, pero de D&D. Ah, vale. Yo es que he dormido por otro lado otra vez. No, hombre, no, hombre. ¡Por favor! Podemos dejar el tema de... Oye, por favor, podéis venir a la reunión en esfuella así de esfuegaos porque es que este es como el tico de una plancha, macho. No es posible, no es posible. No, no, no es posible. Por favor. Por favor. Ariandy se viene follado y desfogado. Toma nota. Tomemos nota, por favor, sí. Vale. Pues nada, volviendo al tema de lo que estaba diciendo, que parece que solo quiero hablar yo de tal. No, os cedo la palabra ahora. O sea, eso, no sé qué hacer. Voy a intentar meter al Ganslinger como una subclase del artífice. Y entonces así, pues, no hacerlo. Pensaba multiclasearlo con Rogue. Porque tiene muchas... O sea, puede funcionar guay. El hecho de poder ir en sigilo y luego atacar con cosas de artificialidad está guay. Quieres multiclasear mucho, ¿eh? Pero es bastante lío, sobre todo por lo que digo del Ganslinger, que ya tiene mucha movida. Entonces, me parece que me voy a quedar así, en artífice, con esa subclase. Y ya está. Y nada más. Eso, empezamos a nivel 3. Nos conocemos de hace unos años. De los personajes. De hace unos años. No sé si alguna no. No lo sé. En principio, la tripulación, nos conocemos. Yo he hecho tratos con... ¿Ha hecho tratos con el señor? Yo he hecho tratos con el máster y yo no llevo tantos años. No, no, no. Ok, ok. Sí, eso lo sabíamos. Sabía que habías llegado hace un... No sé, un tiempo. No sé cuánto, pero... Pero eres la más jovencita del grupo. O sea, la que más... O sea, es que si he llegado hace 3 años, literalmente, es que... No puede ser, por mi trasfondo. Está bien, está bien. Cuidado, cuidado. No sueltes más. No sueltes más. Sí, bueno. Como soltemos más, se nos va un poco la... Sí, sí. No. A ver. No hemos dicho nada. No, pero... Vosotros tampoco sabéis muchas cosas de... Yo también me trago muchas cosas. No, no. Y bueno, creo que todas tenemos algo que ocultar y... Y es muy... Yo creo que a lo largo del stream hemos dicho un montón de pildoritas y cositas que se van... Pueden ir uniéndose y pueden ir sacando conclusiones distintas de cómo va a ser la campaña. Como parezca por aquí... Espera, como... Hostia, no recuerdo el nick de quien nos hace los pedazos resumenes de Kitchen Bikes. Ah, eh... Guataru. 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 Como parezca Guataru y le dé la neura de decir, guau, nos desvela todo el guión que llevamos escribiendo un año, eh. Ya desde esta charla saca un PDF de teorías, creo. Un libro. Novela 1. Nos encantan las teorías, eh. Que lo sepan. Son geniales. Pues chiquites, por ir cerrando, si queréis, con este tema, con lo de la última campaña, ¿qué esperáis vosotras de qué va a ser esta campaña? O sea, ¿qué vosotras qué esperáis encontraros? Más narrativa, más pelea, más... Más técnica, más interacción, no sé, contadme. Más chorradas. Más chistes de gente desnuda. De pico. Venga, empezamos por ti, Vivo. Eh, Vivi, Vivo. Yo estoy vivo. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, me acabas de desbloquear el cerebro! Vivo me llamaba una compañera mía del instituto hace tropecientos años, tío. Pero en plan de un cariñoso a tope. Sí, era yo, era yo. ¿Eras tú? ¿Te imaginas? ¡Ay, Patricia, cuánto tiempo! No, pues, a ver, ¿qué espero yo de...? Yo es que espero que sea como la de las islas, pero mucho más. O sea, en plan... Como decía antes, Gabri, como hipervitaminado todo. Sí. Y... Como además como con mucho trasfondo de cada uno de los personajes. Por cosas que han pasado y hemos discutido con el máster. Creo que se está empapando bastante de cada uno. Y va a tener como... Cada personaje va a tener su arco. Como One Piece. Va a ser el arco de fulanito, el arco de venganito, el arco de... Fíjate que a mí me gustaría recuperar de cuando hacíamos Vampiro el tema de los flashbacks. Y creo que lo vamos a recuperar. Sí, yo creo que lo vamos a recuperar. Sí, lo tendremos. Todo lo que sea flashback o trasfondo, que es ir al pasado, todo eso se va a hacer con Dungeon World. Y, o sea, ahí te creemos. O sea, que eso podemos... O sea, por descontado. Mel, ¿tú qué esperas para con la campaña? Ostras, pues no lo sé. Yo espero algo estable, algo que dure mucho tiempo. Y hacer piñitas, la verdad. Y vivir muchas historias juntos. Qué bonito. Me parece súper bonito y creo que también es un poco la premisa por el que es el dejar el modelo Hydra, el modelo de estar a varias campañas y sistemas y demás y centrarnos en una, todas a una. Creo que eso vamos a hacer que hagamos piñitas. Sí, porque yo echo de menos jugar con gente que, o sea, con Chris y con Nacho, que no juego desde la otra. Es como... Sí. Ya ves. Y es como, ¿qué tal? Pero sí, eso lo conseguiremos. Y el hacer piña y demás. Y también el tema de que dure en el tiempo, eso ya un poco, o sea, creo que lo vamos a tener. O sea, lo vamos a poder alargar el tiempo que nosotros queramos, ¿no? Y el tema de la constancia, pues es un poco también, un poco algo que tenemos que trabajar. Y por eso decidimos hacerlo de lo de quincenal, ¿no? Que sea constante, pero quincenalmente. No, hombre, yo creo que a nivel quincenal y siendo los que somos y con el sistema que estamos evaluando y solamente una campaña, yo creo que sí que se puede perfectamente hacer. Sí, totalmente. Y bueno, no sé, ¿acabaste? ¿Has acabado? Sí. Vale. Sí, Gabri. Y no, por mi parte, creo que aúna un poco todo lo que habéis dicho, ¿no? Yo a tope con hacer piña. O sea, sí. O sea, ¿cuánto quieres de piña? Sí. ¿Cuántas latas quieres? ¿Cuántas latas quieres? Quiero, sí. Pero en pizza, por favor. No, hombre. Es que yo ahí difiero un poco con el que acompañes. Con el que acompañes. O sea, si le pones jamón york, ahí la has piciao. ¡Qué rica! No. Me encanta. Pero si pones pollo al curry, te sale caribeña y eso… Deme dos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Lo quiero todo. Se me está antojando una pizza, pero sin piña. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues eso, que volviendo al tema, que nos vamos por las ramas. Espero que hagamos piña. Espero que también nos ayude a mejorar como jugadoras. Que aprendamos mejor el sistema y que lo disfrutemos para que podamos exprimir la narrativa. Para que… El mea de hoy es el comentario del directo. Muchas gracias. No, eso, que creo que nos va a venir muy guay. El hecho de que nos centremos en este sistema y estemos todas juntas y que nos ocurran las mismas cosas, que podamos comentarlas. Pregunta Doran Dancer, ¿jugaréis Todes? Sí. Ya está. Esa es la respuesta de momento. Imagino que se refiere a Todes a la vez. Sí, se intentará. Se intentará. Eso sí que no podemos desvelarlo. Hay narrativas, hay… ¿cómo se llama? Herramientas narrativas. Herramientas narrativas. Ya hemos planteado y ya tenemos… Sí, pero vamos a coincidir en algún capítulo Todes, Todes vamos a coincidir. Sí, sí, 100%. Eso tenedlo claro. O sea… Se intentará que en casi todos los capítulos se pueda. Exacto. Pero… El adulting, el adulting. Exacto. O sea, tenemos herramientas para evitar el adulting, pero para poder mantener esa constancia. Entonces… O sea, para evitarlo o no, para evitar que no nos afecte. Ojalá para evitarlo. Claro. Sí, totalmente. Evitar el adulting, volver a ser… 100%. Tirarme ahí en el suelo a llorar. Esa es mi forma de evitar el adulting, sí. No, a ver, sí que podremos… O sea, de base vamos a estar máster y cuatro jugadoras, aunque considero al máster también jugador, pero estaremos cinco elementos, cinco cámaras, cinco personas y esperemos que todas las veces posibles estemos seis. Será un poco esa la premisa. Ya está. No sé si he respondido la pregunta era esa, ¿no? Sí. Sí, ¿de qué es lo que esperáis? Pues… Respondo yo a la misma pregunta. Yo sí que espero más trasfondo, más indagar en los personajes. El tema de las interacciones es algo que espero mucho también, porque creo que es algo que funciona mucho, que creemos ciertas sinergias entre personajes, ¿no? Y que pese a las personalidades de cada uno podamos hacer que congenien y tengan escenas chulas. Para mí eso sería una. La otra sería… ¿Cómo decirlo? Un sentimiento de progresión, ¿vale? Porque esto sí es algo que veo mucho y he jugado mucho en las partidas, ¿no? Y es que es verdad que siempre tendemos a seguir en los mismos niveles, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Nada tiempo, nunca avanzar. Incluso en las campañas más largas que hemos tenido en el canal, habremos subido de nivel dos veces. De nivel tres a nivel cinco o una cosa así. Esto afecta… Esto tiene que ver mucho con la forma de dirigir del máster y cómo aplicarlo. No quiero decir… Eso es. No quiero decir que eso supedite el que se tenga que avanzar, no sé cuánto y tal, pero sí que quiero tener por lo menos la sensación de que hay un progreso en la aventura. Claro. ¿Sabes? Lo que quería hacer con esta distinción del estilo de dirección, ¿no? Se puede subir nivel por experiencia, por niveles de experiencia, por puntos que se den y demás, o por objetivos. Sirio nos ha planteado que lo hagamos por objetivos, cree que es lo que mejor va a funcionar. Entonces, todas, si cumplimos con X objetivo, con lo que él considere de… ¿sabes? Pues vamos a subir todas a la vez y todas vamos a poder, pues eso, llegar a nivel cuatro, cinco, seis, siete o veinte. Ojalá. En veinte seríamos los absolutos dioses del universo, pero… Yo más del cinco no hemos pasado, yo creo, en ninguna campaña. Si llegaste a cinco ya me parece un triunfísimo, ¿eh? O sea, no sé si has llegado a cinco. Y llega. Y tengo dudas de si… No quiero, porque me lo estoy pasando muy bien. Sí, no, no, sí. Vamos a terminar ya. Sí, sí, estamos a las cinco de la mañana, vamos a mami. Estamos, estamos ya cerrando. Pues ya está, sí, eso sería. Pues nada, espera, no sé si han preguntado, que la gente va a empezar a xipear a los personajes desde el minuto uno, ni cotizan, lo sabéis, ¿no? Sí, cien por cien. O sea… Eso no tengáis ninguna duda, vale. Eso no tengáis ninguna duda. O sea, de hecho, bueno, no vamos a decir nada más. No vamos a decir nada más. No, bueno, hombre, a empezar ahora con xipeo, a tomar por culo. Entre el stream de hoy y tal, no veas. No te pillo, la verdad, con lo que has insinuado. Es una cosa que me has insinuado tú, de hecho. ¿Perdón? A nivel de personajes. O sea, has dicho como… A ver si yo no me estoy enterando aquí de cositas, yo. No, no, no. Yo tampoco estoy enterando. Tú, Mel, me dijiste, en su momento dijiste, otro tifling. Y yo es como… O sea, qué guay a nivel de mis personajes. No en ese sentido. Ah, tú no me lo especificaste, lo dejaste ahí y dije, pues no sé si esto tendrá que ver con calidad. Y yo solo… Mi respuesta fue, tú ten en cuenta que mi personaje es caótico neutral. Va a sudar increíble. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues en mi caso no sé en ese sentido. Vale, maravilloso. Tengo otro personaje en mente. Vale, pues nada, dice Choco Goblin que le están encantando nuestra forma de hablar, que hace poquito que está jugando Day Day y le encanta y que es bonito ver canales que se sientan tan acogedos. Muchísimas gracias. Ay, ay, esta pregunta está chula. ¿Qué, qué, qué? Gracias. La de Nelson dices, ¿no? Sí, sí. Nelson. Nelson. Sí. Ya hay nombres. Si ya hay nombres para los jugadores, la respuesta es sí. Sí. Pero… Eso sí, que… No queréis. No queréis… Yo no lo revelaría. Yo tampoco. No, 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 no. Sesión cero. Sesión cero, sesión cero. Me habría importado menos que otras cosas. O sea, ¿qué? ¿Cómo? La letra inicial. La letra inicial. Para que hagan su tirada de… Sus cabanas. Bueno, una letra es una letra, ¿no? Pero es que enseñáis media teta y os escondéis. O sea, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí no me importa de ser letra. Un buen sidebook está increíble. Nacho, perdona. Un respeto. Por favor. ¿Siguen vivos los padres de los personajes? Sí, claro. No te jones. No vamos a entrar a tal. No. Es una pregunta. Exacto. Eso tiene mucha harina. Pero una letra… O sea, la inicial, podemos decirlo. Sí. Y ahí lo dejamos. Y que la gente vaya poniendo en el Discord… Venga, la mía es la D. Venga. La D de Dick. Sí. De envergadura. Así se llama, de hecho. No. No, no. La mía, la A. La mía, la Z. Copiota. La mía también es A. Ahí queda. Ahí queda. Las apuntamos. Tenemos Nacho con una increíble… No me vas a apuntar, hombre. Increíble B. Ya no lo sabemos. Mel con una increíble Z. A, Z, A. Azad. Vivi con una increíble A. Y Gauri con una increíble A también. Imaginas que ahora es un mensaje encriptado y… Bueno, yo puedo poner una cosa. Es mi A tiene un acento… No sé ponerlo. ¿Cómo se pone el acento? El acento. El circunflejo se pone… Mira, al lado de la P tienes que tener el cacharro que lo pone. Pero tienes que darle al… Ahí está, ya está. Al shift. Sí, eso. Vale, sí. Aquí la he puesto perfecto. Ese es. Vale. Pues nada. No podemos dar más pistas. No podemos hablar más. Y por nuestra parte, gentecilla, yo creo que vamos a ir cerrando el stream. Muchísimas gracias a todas las personitas que os habéis pasado. A Nelson Garron por todas las suscripciones. A todos los que os habéis suscrito también. Nada, deciros que tengáis unas felices vacaciones todo lo que queda. Volveremos con fuerza a partir de septiembre. Y que tenemos muchas ganas de empezar otra vez con el ruedo. Así que nada. Bueno, como es costumbre. Pues nos vemos. Gentecilla, decidadís que nos vamos. Adiós, que nos vamos. Adiós, que nos vamos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós, adiós.